Me armé Me armé coraje esta mañana y corrí hasta tu ventana Grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas Y me desperté, estaba soñándolo una sopita cae De vuelta al trabajo hoy no me desanimé Tomé mi bicicleta y salí la llovita ya paró con tu rocío todo, todo perfumó Y es que este aroma me recuerda tanto a ti Una flor es lo que eres para mí Y nunca notaste que yo siempre estuve aquí y nunca te mostraste Pero hoy lo vas a saber, no me desanimé A veces cuesta pero hoy no me desanimé Correr hasta tu ventana yo te rescataré No me desanimé No me desanimé No me desanimé Y me despierto hoy Ya mi mañana es como la soñé y me levanté Con tu sonrisa iluminando todo Y quiero que sepas que Tú siempre vas a ser la flor más dulce de mi jardín Uy, 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 de mi jardín Gracias por ver el video